qué tal amigas cómo están espero que estén muy bien bienvenidas a mi canal cometa crochet donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas amigas estamos a punto de dar inicio a este hermoso hermoso proyecto vamos a realizar a carlitos baldosa de una caricatura entrañable que hasta la fecha nos gusta a todos lograr aventuras en pañales es una caricatura muy muy bonita que hasta la fecha nos gusta a chicos y grandes y carlitos es uno de los personajes más más queridos de esa caricatura si no es que es el más querido pues todos tenemos nuestros gustos pero es uno de los más más queridos está bien bonito lo vamos a hacer en funko en el canal ya tenemos hace mucho mucho tiempo que les compartí cómo realizar un cuerpo base funko con cabeza perfecta pueden ir a buscarlo en el canal si quieren hacer sus propios proyectos hace mucho que se los compartí así es que buscan cuerpo base funko cabeza perfecta a veces se nos va el tejido un poquitín de lado un poco chueco yo me cuento entre esas personas pero yo les voy a enseñar cómo su cabeza les va a quedar perfecta no importa si se les va chueco el tejido se les va derechito pues también vamos a ver lo que tenemos que hacer para que esta cabecita nos quede perfecta este cuerpo base lo hemos utilizado ya mucho mucho tengo otro canal si ustedes no no lo conocen se llama betty mágica crochet y en betty mágica crochet ya vamos muy muy avanzados con los con la colección de superhéroes funko quieren ir a verlo suscríbanse a mi otro canal y ya tenemos ahí al hombre araña ya tenemos a batman wolverine mujer maravilla spiderwein muchos muchos amigas creo que se me están yendo por ahí alguno el capitán américa ya vamos avanzadísimos con la colección de superhéroes en betty mágica crochet así es que vayan y suscríbanse y en esta ocasión de aquí en cometa crochet será el primer proyecto además del cuerpo base en el que vamos a aplicar este tipo de cuerpo en funko está bien bonito amigas mírenlo nada más qué bonito logramos el efecto del cabello vean ustedes se ve precioso precioso amigas y a pesar del tamaño pues tiene mucho mucho detalle y se ve muy bonito yo les enseñe a hacer el cuerpo base con la cabeza cocida al cuerpo o con la cabeza que se le puede quitar se le hace un cuello extendido y de esta manera podemos quitarle la cabeza a nuestros personajes y los pueden mover de esta manera la peculiaridad que tiene carlitos es que además de que puede mover su cabecita esta no se puede desprender no se puede desprender queda la cabecita fija pero a la vez se le puede mover sin ningún problema vean así es que pues es una técnica muy bonita por aquí tiene un hilo amigas que voy descubriendo en este momento vamos a cortárselo de una vez y les digo es una técnica muy bonita y así ya a veces los niños quieren jugar con con este tipo de personajes a veces los niños quieren jugar con este tipo de personajes amigas pero pues ya la cabeza anda volando por allá así es que sin problema van a poder mover la cabecita pero no la van a perder no se la van a poder desprender pero si ustedes quieren realizarlo con la cabecita cocida que no se mueva pueden hacerlo o si quieren este hacerlo simplemente colocarle la cabecita sin sí y que se la puedan sacar y meter también lo pueden hacer vayan a ver a esas técnicas en el canal en el vídeo donde les enseño a hacer el cuerpo base funko con cabeza perfecta en este vídeo yo les voy a enseñar a hacer hacer este que la cabeza se mueva pero al mismo tiempo no se la puedan quitar así es que ustedes decidan amigas tenemos muchas muchas opciones está bien lindo nuestro carlitos y ustedes ya me dirán si quieren que continuemos con la colección déjenme en los comentarios si quieren que sigamos haciendo más personajes de rugrats muy bien vamos a ver cuánto mide carlitos amigas es muy importante porque a veces en la pantalla no logramos ver el tamaño real a veces para poderlos vender muchas de ustedes venden pues necesitamos decirle al cliente la medida o simplemente ustedes quieren saber cuánto mide mire de la punta del cabellito a la punta de los zapatitos mide aproximadamente 18 centímetros así es que queda bien pequeñito pero bien bien lindo amigas espero que se animen a realizarlo junto conmigo y pues ahora vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizarlo está precioso amiga miren todo el proyecto de principio a fin fue realizado con materiales de la marca sinfonía sinfonía es algodón 100% mercedizado es un material que mide dos milímetros de grosor y consta de seis hebras yo les digo todo esto porque tal vez en su localidad no cono no 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 consigan la marca sinfonía pueden comprar un material similar de un grosor similar y les va a quedar de un tamaño parecido a este si utilizan ustedes material de un grosor mayor el personaje les va a quedar más grande si utilizan un material de un grosor menor el personaje les va a quedar más pequeño así es que tomen todo esto en cuenta al momento de comprar las hilazas con la que lo van a realizar vamos a ver los colores que vamos a necesitar en primer lugar vamos a necesitar el color blanco para la parte baja de los tenis de carlitos y para sus agujetitas muy bien vamos a necesitar el color granate con el que vamos a realizar los tenis esta parte baja de su camisita de las mangas de su camisa el cuellito de su camisita y este detalle que lleva aquí en el centro que es como una especie de planetita o que será amiga yo siempre he pensado que es como un planeta no sé lo que es pero con ese rojo vamos a realizar esta pequeña este pequeño detalle vamos a requerir el color amarillo vivo con este vamos a realizar los calcetín citos de carlitos amigas miren qué lindo se ve aquí están vamos a necesitar el color carne con el que vamos a realizar las piernas las manitas el cuello extendido y la cabecita incluidas las orejitas muy bien vamos a requerir el color verde en sinfonía en sinfonía así se llama verde y con el verde le vamos a hacer su short vamos a necesitar el color azul orquídea con el que le vamos a hacer su camisa incluyendo las manguitas vamos a requerir el color mandarina con el que vamos a hacer el cabellito que le quedó genial 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 su cabellito vean color mandarina en cuanto a hilazas eso es todo esos son todos los colores que vamos a necesitar ustedes pueden ver cómo quedó bien detallado amigas aquí se le ven perfectamente los tenis sobre los calcetines y los calcetines sobre la piernita y pues su señorcito sobre la piernita también quedó bien detallado estoy bien contenta con el resultado y créanme que todo 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 se hace bien fácil amigas así es que pues eso son esas son todas las hilazas que vamos a necesitar qué otros materiales vamos a necesitar dejamos aquí a carlitos baldosa que nos observe mientras vemos los materiales que vamos a necesitar vamos a requerir un par de ojitos de seguridad del número 10 con sus respectivas arandelas muy bien vamos a requerir también dos monedas de dos pesos una moneda para cada piecito estas monedas miden aproximadamente dos centímetros con dos milímetros de diámetro si ustedes no quieren utilizar las monedas o si en su localidad no hay monedas de este de esta de este diámetro pueden cortar dos plásticos de dos milímetros de diámetro y eso es suficiente si lo quieren omitir también lo pueden omitir no pasa nada para que las coloque para que la parte baja de los piecitos se vea más planito y nos dé una mejor vista para eso si no quieren la moneda pueden colocar los plásticos y si no le deja nada simplemente se va a ver como más gordito de acá abajo pero no pasa nada pero si lo quieren con una mejor vista yo les sugiero las monedas o el par de plásticos vamos a requerir dos limpia pipas con estos limpia pipas vamos a elaborar los anteojos de carlitos dos amigas parece mucho pero son dos los que vamos a necesitar vamos a necesitar silicón de una barra de silicones el silicón grueso amigas hay silicón delgado y silicón grueso vamos a ver este grueso cuánto mide 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 aproximadamente un centímetro de diámetro entonces ese es el que vamos a necesitar pero no lo vamos a ocupar completo vamos a cortar siete centímetros de este de esta barra de silicón sólo siete centímetros esta la vamos a ocupar como soporte para que al momento de colocar el cuellito no nos resulte difícil entonces sólo siete centímetros de de esta barra de silicón gruesa en cuanto a materiales eso es todo amigas me parece que no hay vamos a necesitar relleno se me andaba olvidando el relleno vamos a ocupar relleno les recuerdo que los amigurumis van rellenos rellenos lo más que puedan deben de quedar las piezas bien duritas amigas eso es muy importante en este caso yo no le coloqué relleno en los ojo y en los bracitos perdón pero sí sí este será mejor que le coloquen un poquitito de relleno o incluso pueden colocar un limpia pipas doblado a la mitad un trozo de limpia pipas doblado a la mitad y con ese pueden colocarlo y si no simplemente lo rellenan con un poco de el mismo relleno con el que rellenamos todo el cuerpecito en cuanto materiales eso es todo ay no otra vez vamos a necesitar silicón puede ser silicón frío o caliente cualquiera de los dos nos sirve igual hay personas que quizás sólo han trabajado con el silicón caliente y no le tienen confianza al silicón frío pero pega tanto tanto como el silicón caliente así es que puede ser frío caliente con el que ustedes prefieran pues creo que ahora sí son todos los materiales que vamos a necesitar amigas vamos a ver ahora las herramientas que vamos a requerir vamos a requerir un crochet de 2.5 si es que van a utilizar marca sinfonía o si van a utilizar un material de un grosor similar sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros pero es es muy recomendable trabajar los amigurumis con un crochet más pequeño del que les pide la etiqueta es importante que el amigurumi quede bien cerradito que no se note el relleno y mucho menos que se vaya a salir es por eso que se recomienda un crochet más pequeño en este caso para el sinfonía yo voy a utilizar el de 2.5 vamos a necesitar una aguja lanera marcador de puntos tijeras alfileres y una aguja de este tipo esta aguja yo simplemente la utilizo para abrir un poquitito el espacio donde vamos a colocar los ojitos de seguridad y nos va a facilitar la colocación de los ojitos si ustedes tienen otra técnica para hacer el orificio más grande o otra técnica para colocar los ojitos pues pueden omitir el uso de esta aguja plástica son bien baratas y muchas veces compramos un estuche de crochet y vienen como parte del estuche lo que sí es que pues generalmente así vienen con un acabado muy muy fino para que no nos vaya a maltratar el material con el que estamos trabajando pues eso es todo por ahora amigas les pido por favor que vayan reuniendo sus materiales porque antes de lo que ustedes se imaginan vamos a estar comenzando con el paso a paso para realizar a cal a carlitos baldosa amigas cuídense mucho y nos vemos pronto baldosa amigas cuídense mucho y nos vemos pronto y y Gracias.